¿Eres espectadora de tu vida o estás involucrada contigo misma? ¿Y cuál es la diferencia? Mi nombre, Luz Mayela Calles. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Conversaciones en la Cocina. Hala la campanita para que recibas mis notificaciones. Con la estrofa de una canción, vamos a reflexionar juntas para ver en qué punto te encuentras actualmente. ¿Cuál es la diferencia entre ser espectadora de tu vida o estar involucrada? Sentada estoy sobre la acera, viendo pasar a la gente. Es como en un cine, sin pagar entrada. Miles de ilusiones que han sido truncadas. Y es sobre la acera que vagan mis pensamientos. Nadie sabe quién soy yo. Soy el loco del farol. Solo, sin complicación, estoy. Estar sentada en la acera, mirando a la gente moverse, ya te ha sacado de tu cueva, de tu escondite. Has adelantado un paso. Ahora, ¿qué haces en la acera? Sin moverte a la acción, probablemente estés admirando a esa mujer que pasa con esos tacones y ese vestido tan lindo. Sin embargo, la envidias o la criticas. Ay, yo pudiera vestirme mejor. Mira, tiene los zapatos feos. Tiene la cartera fea. Esto no le combine. Va mal maquillada. Sabes a qué hora pasa esa mujer. Sabes a qué hora regresa. Es decir, eres espectadora de la vida de afuera. Dices, yo lo pudiera hacer mejor. Pero, involucrarte en tu propia vida significa pararte de la acera. Mostrarte, caminar, moverte a la acción. Quedarte sentada en la acera puede llevarte a que te olvides incluso de quién eres. ¿Quién soy? Soy el loco del farol que ilumina la acera, ¿verdad? Creyendo que porque estás sola no tienes complicaciones. Sola, sin complicación estoy y lo que está es entumecida. Pararte de la acera. Necesitas ayuda porque estás paralizada. Tus músculos están rígidos. Por lo que requieres apoyo. Cuando tomes la decisión de pararte de la acera, aquí te espera luz astróloga para llevarte de la mano. Salir de tu parálisis al movimiento nuevamente hacia la alegría de comprometerte contigo misma. En mi cuenta de Instagram están los enlaces. Escríbeme para ubicar por dónde puedes comenzar tu proceso terapéutico. Cuál requieres en este momento, en qué punto te encuentras para llevarte al movimiento y crecimiento en tu vida.